¡Ay! Un poquito más. Preparada, lista. ¡Dale! ¡Ay! Mirá la repe, está pasando cerca. Muy cerca. Le falta un toquecito. ¡Naya! Se ríe eso. No, es una guachaza, repetición. No, ¿en serio? ¿Qué está mal? No la vi. ¿Estaba mal? No, no, no. Bueno, está dentro de todo bien. Está dentro de todo bien. Me encanta porque mira la repetición. Si está bien o está mal. No, pero para ver el ángulo. No, pero no estoy viendo bien. Ah, pero ¿por qué es guachada la repetición? Porque estaba mirá fea. Ah, la cara. Ah, la cara. No, hay que sacar los mon... No, pues está bien. Cámara lenta, claro. La cámara lenta te mata. Sí, estoy en el medio. Claro, por ejemplo, mirá, mirá. Mostrame a mí. Mostrame a mí. Mirá, más cerca, más cerca, más cerca. Fíjate. Yo hago... ¡No te la puedo creer! Y mirá la rep. A ver. A ver. Eso te mata, ¿entendés? ¿Me entendés? No da, no da vivir así. No da, no da nada. No, no da, ya sé que no da, pero bueno. Sí, no sé cómo yo hace este ritmo. Igual también, ¿qué importa? Pero... Pero...